Me encuentro con Mari Gatón, nada más y nada menos que la gerente de Jumbo, aquí en San Francisco de Macorís. Mari, bienvenida a ese espacio meridiano interactivo a Jumbo 56. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con usted. Mari, ¿cuáles son los proyectos, cuáles son las novedades que trae Jumbo a San Francisco de Macorís? Entonces, ante todo Jumbo trae una oferta muy diversa, un surtido muy amplio de lo que es hipermercado. O sea que en ese sentido vamos a tener la oportunidad acá en San Francisco de poder adquirir cualquier tipo de producto bajo un mismo techo. La gente está ansiosa y yo le prometí, no quiero quedar mal. La gente quiere conocer la organización de Jumbo que tenemos dentro de Jumbo, porque no solamente es la tienda Jumbo, tenemos más y más y más tiendas que se unen a esta gran cadena. Así es. La estructura de esta tienda está compartida por Electro. Bueno, estas variedades, tenemos todo el área de ferretería, el área de textil, de hogar, juguetería, el área de abarrotes, muy amplia, ya que la parte de alimento es el área más grande y de perecedero con todo el servicio asistido que corresponde. Bueno, mire, yo creo que, porque vamos a poner un ejemplo, que usted sale con su familia en una compra normal, mientras la madre va comprando, haciendo la compra, el padre puede ir a ver los diferentes departamentos, los niños pueden ir por el área de juguetes, están totalmente en oferta, aprovechar todas las ofertas, pero también, ¿puede comerse algo dentro de Jumbo? Claro que sí, vamos a tener disponible muy pronto un área de fútbol, pero desde ya tenemos lo que es el área de preparados, con comida fría y comida preparada caliente también. ¿Qué pretenden ustedes alcanzar con Jumbo en San Francisco de Macorís? Y aprovecho para felicitarles por una iniciativa muy importante que ayer durante la rueda de prensa pude tener la oportunidad de escuchar. Y eso ustedes ven como que no se ha realizado una inauguración formal, sino que yo quiero que Mari le diga a ustedes por qué no se realizó una inauguración formal y ya estamos aperturados en el día de hoy. Correcto, no se llevó a cabo una inauguración como tal por el hecho de que los fondos que pudieron haber sido utilizados en una inauguración fueron beneficiados las personas más vulnerables. En este caso, el Hogar América Esperanza y un centro de Divino Niño de los niños más necesitados. Bien, importante desde ya aportando a San Francisco de Macorís. Mari, cuéntanos y más adelante tenemos más personal de acá de Jumbo para conocer ya los precios que ustedes quieren saber. Cuál es el 2x1, el 3x1, los especiales, el 20% de descuento. Ya voy aprendiendo, voy a terminar trabajando aquí en la promoción de Jumbo. Mari, ¿en qué entienden ustedes que va a aportar a San Francisco de Macorís la llegada de Jumbo? Y vemos que tienen un nuevo concepto iniciado aquí en San Francisco de Macorís que no lo he visto todavía en las demás Jumbo del país. Así es, esta tienda está nombrada como una tienda modelo, ya que a partir de esta es la ideología de que los Jumbo cambien a esta infraestructura que tenemos. Y en realidad a San Francisco le vamos a aportar la gran diversidad de productos, ahorro, calidad, mejores precios y queremos llegar a ser la tienda preferida de los franco-macorizanos. ¿Qué mensaje a todos esos clientes, ya les llamamos clientes, de Jumbo, a los que no han venido por aquí, qué es soltarle ahí en pantalla, que nos está viendo gente desde Estados Unidos a través de nuestra página web de telenor.com y también recordarle que pueden seguir todo lo que tiene que ver las redes sociales de Jumbo Series 56. Síganos en nuestras redes sociales, encuéntranos en Instagram como Jumbo, arroba Jumbo RD, en Twitter y Facebook como arroba Jumbo RD. Mari, un mensaje para toda la población. Un mensaje que le invitamos a que vengan a disfrutar de una experiencia inolvidable de compra y que ahora recuerden que Jumbo es 056. ¡Ay, ay, ay, 56! Es el número mágico.